Hola, ¿cómo están? Aquí está lo que compré el día de hoy en Ride It. Les quiero decir que el día de hoy empezaron el 75% de descuento en todos los productos navideños, incluyendo los sets de perfumes, juguetes para niños y también ciertos productos como estos libros de colorear. Están a 75 centavos. Los Axe Gift Sets están a 2.99. Los perfumes están desde 5.49 a 3.99. Así que aprovechen las especiales en Ride It. Pero esta semana hice compra 50 recibe 2.000 puntos, límite de 2, así que hice compra 100 recibe 4.000 puntos. Y tenemos bastantes especiales que ustedes pueden combinar. Yo combiné los productos de Olay, Pampers, un Optifree, dos Eyecaps, dos Tides y cuatro Shampoos de L'Oreal. Así que bueno, por los Pampers están a 8.99 cada uno, así que obtuve dos. Obtuve dos Tides de 5.34. Los Eyecaps están a 17.99 cada uno, así que obtuve dos. El Optifree está a 8.99. L'Oreal está a 2 por 8, así que fueron 16 por los cuatro. Y Olay está a comprar uno, recibe el segundo al 50% de descuento. Y en mi tienda estaban a 7.49 cada uno. Más aparte, fui a mi cuenta de Plenty.com y obtuve también otros puntos extras. Yo agregué ciertas especiales donde me estaban reembolsando puntos extras. Para los Pampers me iban a reembolsar 300 puntos por cada uno, límite de 2. Para Olay me iban a regresar 200 puntos cada uno, límite de 2. Y para L'Oreal me iban a regresar 200 puntos con la compra de 2 y límite de 2. Así que si ustedes no tienen cuenta en Plenty.com, hagan una cuenta y pueden mirar si tienen las especiales igualmente como las tuve yo. Bueno, por todo lo que les mencioné aquí de enfrente, fue un total de 100 dólares con 86 centavos. Y los cupones que les di fueron 2 cupones de 2 dólares para los Pampers que nos llegaron en el Procter & Gamble el día de hoy. Para el TIE les di 2 cupones de 2 dólares que también nos llegaron el día de hoy en el Procter & Gamble. Para iCaps nos llegaron cupones de 10 dólares en los periódicos del día de hoy. Así que usé 2 cupones. Para Optifree nos llegaron cupones de 5 dólares. Así que ese fue el que yo usé. Para L'Oreal en el Red Plum nos llegaron cupones de 4 dólares de descuento con la compra de 2. Y pude usar 2 cupones porque compré 4 en total. Y al final usé 2 cupones de 1 dólar para Olay que también nos llegaron en el Procter & Gamble. Así que fueron 43 dólares en cupones. Me tocó pagar de mi bolsillo 57 dólares con 86 centavos. Pero me regresaron 40 dólares en puntos. Más aparte, 600 puntos por los Pampers por haber usado Plenty.com. También 400 puntos por Olay. Y 400 puntos extra por L'Oreal. Haciendo mi precio final 3 dólares con 86 centavos. Por estos productos que miren aquí enfrente. Que es un precio excelente. Así que les recomiendo que vayan a Plenty.com. Revisen si tienen ofertas. Así que buena suerte. Obviamente eso no es todo lo que pueden comprar. Pueden agregar diferentes productos dependiendo en sus necesidades. Pero de todos modos son muy buenos precios. Espero que tengan una bonita semana. Y los miro en el próximo. Adiós. 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 Adiós.